... Televidentes amables del fútbol Survisión, ¿qué tal? Una vez más, le damos la más cordial de las bienvenidas a disfrutar de las emociones del fútbol. Hoy, con la grata compañía de la primera autoridad. En el edén tropical del departamento del Quindío, como lo es el municipio de La Tebaida, nos acompaña la doctora Patricia Huitrago Giraldo, alcaldesa del municipio de La Tebaida. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida al fútbol Survisión. Bueno, muy buenas tardes para ustedes, para el canal CNC, muy buenas tardes para todas las personas. Un cordial saludo para quienes nos ven en el momento en un tan prestigioso programa como este. Bueno, perfecto. Hoy, la apertura de esta extraordinaria cancha, la cancha sintética de la Municipalidad de Tebaida. Un escenario que quedó demasiado hermoso y, sobre todo, con un nivel extraordinario para la práctica del fútbol. La doctora, con mucha familiaridad en el deporte, sobre todo en la categoría femenina, ya que una de las hijas transita en esa selección del Quindío, categoría femenina, ¿no, doctora? Claro que sí. Queremos agradecerle porque esta preapertura de este escenario deportivo en la cancha sintética de la ciudad de la deportiva, pues se debe al proyecto, al esfuerzo que hizo la exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio, que nos dejó un recuerdo muy lindo, que fue esta cancha sintética, un escenario deportivo muy importante para nuestro municipio de la Tebaida. Darles los agradecimientos a aprovechar el medio, porque las cosas buenas hay que reconocerlas en su momento, ¿verdad? Entonces, darle unos agradecimientos muy sinceros y la gente de nuestro municipio de la Tebaida está muy contenta. Hoy, todo el día, desde las 8 de la mañana, hemos tenido variedad de deporte para poderles mostrar un resultado a la Tebaida y una promesa que hizo Patricia Huitrago Giraldo en su campaña, fue promover la cultura, la recreación y el deporte para ocuparles el tiempo libre a nuestros jóvenes, que se nos están perdiendo en las esquinas precisamente por eso, por la falta de esa oportunidad de ocuparles ese tiempo libre. Entonces, aquí estamos liderando de este proceso, una cancha muy bonita, unos escenarios deportivos que tenemos en nuestra localidad, donde vamos a sacarles el jugo pertinente para ocuparles el tiempo libre a toda nuestra juventud. Este simplemente es el abrebocas de lo que será el deporte en el cuatrenio, en la administración de la doctora Patricia. Creo que, a simple vista, nos damos cuenta que dentro de su programa de gobierno, el deporte va a ser base fundamental, ¿no? Claro que sí, lo hemos dicho por todos los medios, radiales y televisivos, lo hemos dicho que la cultura, la recreación y el deporte, el empleo, la ocupación del tiempo libre de nuestros jóvenes será una prioridad dentro de nuestro mandato y la educación, que es también muy importante. Si queremos un municipio con desarrollo y movilidad social, tenemos que estar muy enfocados hacia estas culturas que nos dan una disciplina y nos dan una ocupación de estos muchachos que hoy día se ven frustrados en las esquinas por falsa falta de oportunidades. Bueno, perfecto. Además de que el deporte dignifica, con este hermoso escenario, suponemos de que no solamente nos proyectamos efectuar muy buenos torneos en el municipio, sino también en el departamento, ¿no? Claro que sí. Vamos a hacer campeonatos intermunicipales, intercolegiales, los campeonatos comunales y aprovechar pues que me duele el deporte, me encanta y quiero ver que todos nuestros muchachos estén ocupados, no solamente los niños, los jóvenes, los adolescentes y también las personas mayores, los adultos que también vengan y participen y también hay un factor muy importante que no se ha tenido en cuenta, que es la parte rural. Esa parte rural que queremos integrar y vincular a estos proyectos, a estos escenarios deportivos, que si vienen bien, son muy importantes para nuestro territorio y para poder enfocar la Tebaida, una Tebaida con un cambio, una Tebaida con mayores oportunidades. Y desearle un éxito hoy a mi hija que está jugando en este escenario deportivo, a Valentina Cardona Buitrago. Bueno, doctora, nos vamos a... acaba de decirte que eres amante del deporte, vamos a tener la oportunidad de vernos Dios mediante continuamente. Que Dios la bendiga y los mejores éxitos. Amén. Que Dios los bendiga a todos ustedes, mis queridos tebaidenses, es invitarlos a ese centenario que es para este año. El 14 de agosto estaremos cumpliendo 100 años y queremos una fiesta en los 365 días del año. Invitar a toda la ciudadanía tebaidense que nos apoyen con esa lluvia de ideas, qué queremos hacer en ese centenario. Y también invitarlos a esas mesas que vamos a hacer de trabajo con el Plan de Desarrollo Municipal, que será nuestra carta de navegación para mostrarles una Tebaida con mayores bondades y más oportunidades frente a todas las bondades que tenemos en nuestro territorio. Bueno, perfecto. Ahí teníamos, pues, nuestra alcaldesa deportiva en la Tebaida, señores. Que Dios la bendiga, alcaldesa. Televidentes amables, ahora sí, entramos en materia cuando escuchábamos aquí la intervención de la primera autoridad del Edén Tropical del Departamento del Quindío. Nuestra alcaldesa en el municipio de la Tebaida, todo dispuesto a la mesa servida aquí, el señor Wilm Wilder. Vladimir Mecor, Vladimir Rodríguez. Autoridad mayor en el terreno de juego hizo sonar el silbato para indicarnos que la película en la primera parte ya arrancó. Vamos, manecándose la pelota al equipo amarelo, vamos a ubicar a nuestros televidentes, el equipo amarillo, el equipo de ASSC. Emprentando el equipo alba, el equipo blanco, Quindío Football Club. Va, el verde de nuestra esperanza, Quindiana, que hoy está de blanco, señores. El blanco, blanco del Quindío. Arriba la global, cruzada, se levantó, la global allá. De tiro de esquina en palma, la global, muy bien, Abaco Correa. Se quita con el esferico la niña Correa y dice tranquilos, señores, cuando pegaba allá. La señorita guachetada y de media distancia de peque de portería sacando muy bien allá. La niña Correa, balón surcando el infinito arriba, buscando la manitán de sus compañeros de equipo. Se maneca en la mitad del terreno de juego, maneca el Quindío. Entregan la pelota a la mitad del terreno de juego, Jara, Jara con el esferico abriendo el campo, dejando la pelota arriba, buscando la manitán de Londoño. Londoño arriba, buscando la manitán de cara, promondiza la global. Ponen a picar muy bien a la jugadora, Caro por el andarivel, derecho arriba. Caro con el esferico abriendo la pelota en la mitad del terreno de juego, Jara, Jara, que la contiene. Arriba, promondiza la global, buscaba la manitán de su compañero de equipo de marcada con la número 7, Cárdenas. Perdiendo el esferico, prende la moto, andarivel, derecho, terribiño, arriba, promondizaba la global, prende la moto. No, cierra el camino, muy bien allí la misma Arias, la niña Arias, cerrando el camino, balón de peado. Vamos a ver qué nos indica aquí el señor Rodríguez. Creo que el balón va allá al rincón para el tiro mexicano. No, que le corresponde levantar al equipo de ASSC. Va a levantar la global, a lanzamiento lateral, mejor de cama la global para que se maneje ahí por parte de la jugadora. Castro, Castro con el esferico levantando arriba, revienta la saga del once noquindiano. Jara con el esferico levantando la cabeza, mirando por donde, dejando la pelota, abriendo el campo. Arriba para que la maneje Caro, Caro con el esferico dejando la pelota mucho más arriba. Devuelve la global, intriga la pelota nuevamente para Caro, Caro con el esferico ahí, tiene cerquita González. La niña González, va González, va González, la alemán, la mona González, arriba. Por poco llega Selen Guaralaba, la piola aquí, señores. Por poco llega el primero de mi equipo del alma, Quindío EPC. Porque lo que tenga que ver con el Quindío lo llevamos en el alma y el corazón aquí transmite el fútbol. El fútbol Survisión. Bueno, no olviden, cuando usted quiera disfrutar, le recuerdo, hoy estamos bajo la dirección general de Pedro Pablo Gordillo. En la cámara lente más rápido del suroccidente colombiano, Faber Gordillo. En el relato, este es su servidor y amigo de siempre, Luis Diego Cañas. Quien le recuerda que lo que el mundo necesita es paz, amor y alegría. Bienvenidos al fútbol, cuando usted quiera disfrutar, Pedro Pablo, de la mejor forricha. No solamente del departamento, sino del país, váyase para la super forricha. Allí, vía el valle, visite al viejo Vicente Young. Ahí está la super forricha del Quindío. Arriba, arriba, llegando, la misma, Caro, Caro con el Férico, pierde la Global, recuperándose el Férico ahí. Banecándose la pelota por parte de la misma, Franco. Franco con el Férico, levantando la cabeza, mirando por donde, abrindo el campo, sector derecho, arriba por donde dice la Global. Ponen a picar muy bien, arriba la Terribiño. Atrás, sequida, correa con el Férico y dice, tranquilos señores. Sacando de monotazo, abrindo el campo, sector izquierdo. Balón que no alcanza a reseccionar allí. Y Guita, lanzamiento lateral, maneca el equipo de Armini, el equipo de ASS. Y maneca la Global, arriba por donde dice la Leférico. Ponen a picar, entrega mal, recuperándose la Global por parte de la misma, Jara. La niña, Jara con la Leférico, abrindo el campo, entregando la pelota, incurrido para Londoño. Londoño con la Leférico, arriba, buscándolo, maritando allá de Caro. Carito para Londoño, Londoño para Caro. La pone a correr por el andar y ve en el derecho, le patrullaba en el camino. Balón de Piado, a lanzamiento lateral, movimiento de Franca. Transmite el fútbol, su revisión cuando transitamos ya. Transitamos ya sobre, vamos a ver, marcador cero por cero. Aquí transmite el fútbol, su revisión, señores. Transitamos ya, vamos a ver, creo que sobre cinco. Cinco minutos ya de la parte. Primera el marcador, cero para el equipo del Quindío Fútbol Club. Cero para el equipo de ASSC. Maneca la global, maneca el amarelo. Se mueve la pelota por parte de la misma Valencia. Valencia con el Leférico arriba, levantando la cabeza, mirando por donde permundiza la global. Le roban al Leférico, recupera el Quindío. La para, la frena. Muy bien, la niña Sánchez. Sánchez con el Leférico, la alemana, pierde la global. Se recupera el Leférico por parte de la jugadora demarcada con la número 15, Franco, que debía la global al lanzamiento lateral, movimiento de Franca. Y le corresponde levantar aquí a Valencia por parte del equipo ASSC. De que la global, arriba, quien levantaba era la jugadora Martínez. Mónica Martínez, arriba por donde izaba, buscaba a la maritana, ponían a picar muy bien. Arriba por el andarivel izquierdo. A Cardona le metían pierna y una falta, señores, cobro de tiro libre. Y va a levantar la global sobre Castro, mejor camisa 9. Hay una falta, cobro de tiro libre. Que le corresponde levantar a Elon Seno Cuyabro, el equipo de ASSC. El amarillo, el amarelo, se va a levantar la global frente al Leférico. Tenemos a Ruiz, jugadora, demarcado con la número 23. Se retira, deja a Valencia. Quien va a reventar la global, se toma la respectiva distancia aquí el señor Rodríguez. Vladimir Rodríguez. Se edifica el muro humano, cuatro. Va a Luartes en el muro humano. Tenemos a Valencia frente a la global. Va a Valencia, pierna derecha, balón profundo. A territorio baldío, espeque de portería, saque de meta. Y le corresponde levantar aquí a la niña Correa. Se va a levantar la global, transmite el fútbol de supervisión. Levanta el Leférico hoy, de este hermoso escenario deportivo. Con orgullo para los tebaidenses, esta hermosa cancha sintética. Y qué mejor, dando apertura a este maravilloso escenario deportivo. En el edén tropical del departamento del Quindío, municipio de la Tebaida. Y qué mejor, escenario, bonitos escenarios, buenos escenarios para la práctica del fútbol. Y del deporte en general. Y qué mejor que de la mano de una alcaldesa amante, seguidora y querendona del deporte. Que Dios la bendiga, mi doctora Patricia. Va manejando la global aquí el equipo del Quindío. Va manejándose la global por parte de Jara. Jara con el Leférico abriendo el campo arriba, prontizando la global. Arriba, prontizando, dejando la pelota. Mucho más adelantado para Cárdenas. Cárdenas con el Leférico levantando la cabeza, mirando por donde. Dejando la pelota para que se emmaneque por parte de Sánchez. Sánchez con el Leférico entregando para Cárdenas. Se empolva desde media instancia, varón profundo. A territorio, Valdío, suena la campana, despica la portería. Que le corresponde levantar a la niña Tamayo, a la Cáncer Vida. Tamayo aquí por parte del equipo amarelo. A-S-S-C. Va a levantar la global. Tamayo, revienta, pierna derecha, balón a la mitad del terreno. El juego se rechaza el Leférico, mete en la testa, rechazan atrás. Se recupera por parte de la misma área. Levantando la cabeza, rechaza la global. Rechazando muy bien Higuita. Por el andar, y ve el izquierdo lanzamiento. Lanzamiento lateral, movimiento de Franca. A un costado, bala global, maneja el amarelo. Dejan la pelota para que se emaneque por parte de la niña Castro. Le patrullan el camino de vía en la global. Lanzamiento lateral, movimiento de Franca. Maneja el albo, el blanco, blanco. Manejando el blanco, blanco. Quindío Football Club. Se va a levantar la global selección. Quindío, señores, femenino aquí. Hoy, desde la cancha o el campo sintético, del Edén Tropical del departamento del Quindío, municipio de la Tebaida. Balón a lanzamiento lateral, movimiento de Franca. Le corresponde mover al equipo amarelo. Se va a levantar la global por parte del equipo amarelo. Entrega la pelota para Castro. Castro con el Férico levantando la cabeza, esperando por donde, entregando la victoria del terreno. El juego buscando la maritona de su compañero. El equipo arriba para que se emaneque ahora por parte de la misma cardona. Perde la global, profundiza en el Férico, cierra el camino, patrulla muy bien allí, jugadora de marcada con la número 15. Es la misma Franco que patrulla, deja la pelota para Castro. Castro con el Férico poniendo pica a la Valencia, por el underville derecho, prende la moto arriba, deja la global para que llegue muy bien Cardona. Cardona con el Férico la tiene, la pisa, la suaviza, la contiene entregando la pelota para Valencia. Balón abajo, rasante, recepciona, rechaza muy bien la saga del Quindío. Arriba la pelota, la jara metía la testa, llegaba muy bien allá Castro, despecando la global, empalmando el esférico desviado a un gozado lanzamiento lateral que le corresponde levantar al blanco, blanco, Quindío Fútbol Club, transmite el fútbol sur visión. Bueno, y para estos calores, qué mejor irnos allí al Valle, Pedro Pablo Gordillo. Ahorita nos vamos por allá, vamos a ponerle el cachete a Pedro Pablo Gordillo allí, disfrutando de la mejor forrucha del departamento del Quindío allí, donde el viejo Vicente Hon. Ah, Vicente Yun, mejor Vicente Yun allí en superforrucha, vía al Valle, está superforrucha de Vicente Yun. Abrazo cordial y caluroso hombre, gracias Vicentigo, por apoyar e impulsar el deporte y estar en compañía del fútbol sur visión. Transmitiendo hoy desde la Tebaida para todo el departamento del Quindío y Norte del Valle, Maneca la global moviéndose el eperico, Maneca, se recupera el eperico por parte del onceno de Armenia, Maneca para la pelota, Franco, ahora para Valencia, Valencia con el eperico, pierna surda, engancha, evade, pierde, arriba, en palma, balón rasante, recuperándose el eperico aquí por parte de la misma equita, leventando la global, entregando la pelota arriba, buscando la maritante, Jara, pierde la global, Jara, Jara con el eperico, llegando la pelota para que la maneje ahora Lugo, Lugo con el eperico, apoyando la global atrás, buscando la maritante, su compañero de equipo área, levantan arriba, González, entrega la mitad del terreno del juego, Jara, llegando la pelota arriba, buscamos la maritante, y bien, mucho más adelantado de la misma Londoño, Lugo que perdía la global, profundiza en el eperico, atrás se queda Correa con la global, dice tú tranqui muchacho, levanta la global, empalma el eperico, por el andar y vea la izquierda, arriba, busca la maritante de Lugo, la tiene, la pisa, la suaviza, la contiene, la maneja, la misma, la duerme esta, es la niña Cárdenas, quien entrega la mitad del terreno, el juego recupera el amarillo, atrás la pelota, revienta muy bien allí, Sánchez, empalmando el eperico, poniendo a picar por el andar, y ven el derecho, arriba, su compañero de equipo, Triviño, recupera por parte de la saga del Albo, el blanco, blanco, el blanco, blanco, con el eperico, arriba, quien llegaba allá, era la misma Cárdenas, empalmando arriba, buscando la maritante de Sánchez, cambia, entrega la pelota en corto, ahora para que lo maneje allá, Sánchez, González, González con el eperico, abriendo el campo, arriba, abrundizando la global, Correa, prende la moto por el andar, y el derecho Castro pone freno, se recupera la global, aquí por el barro de la misma cara, arriba, buscando la maritante de Caro, atrás, se maneja ahora, por parte de Arias, Arias con el eperico, entregando la mitad del terreno, el juego, buscando la maritante de Jara, prende la moto, Jara, Jara con el eperico, centrando la global, quería buscar mucho más, arriba, Caro, balón profundo, sale muy bien allí, Tamayo se queda con el eperico, entregando la pelota en corto, para que lo maneje allá, la misma Sánchez, la niña Sánchez, Pau Sánchez, empalmando el eperico, buscando la maritante de su compañero, equipo, escala global atrás, maneja ahora Valencia, Valencia, entregando la pelota en corto, para que se maneje por parte de Franco, Franco para Valencia, Valencia con el eperico, buscando arriba, la maritante de Franco, poniendo, picar, andar, rebelde izquierdo, va muy bien Cardona, Cardona con el eperico, andar, rebelde izquierdo, empolva la global, por poco llega el primero, señores, se estira muy bien allí, Correa, como para la foto, el balón, quedame, el parante de la mano, surda en el arco, cubierto por la niña Correa, vamos a ver, creo que fue allá, territorio y baldío, creo que el rincón, vamos a ver, que nos indica aquí, el señor Rodríguez, el balón fuera del terreno, el juego, lanzamiento lateral, movimiento de Franco, que le corresponde levantar a SSC, se levanta la global, maneja el amarelo, se recupera el eperico, por parte de Cárdenas, la niña Cárdenas con el eperico, entregando la pelota en corto, buscando la maritante de su compañero, equipo atrás, para que la maneje allá, la misma jara, la niña jara con el eperico, vamos a ver, se mueve el reverbero, por parte del equipo, del Quindío Fútbol Club, calienta aquí la niña, marcada con la número 5, ya no estará, indicando allí, el técnico, el profe, del señor Wilmer López, el técnico del equipo, del Quindío Fútbol Club, y la dirección técnica, del equipo de ASSC, la directora técnica, la señorita Kelly Ovalle, ya estaremos aquí, ya estaremos referenciando, cuando se efectúe la sustitución, señores, estaremos referenciando aquí, vamos a ver, caliente aquí, la niña de marcada, con la número 5, ah bueno, ya la tenemos aquí, familiar, la primita, va la prima, apellido Cañas, camisa 5, el terreno de juego, la primita, esta debe ser de las buenas, va a levantar la global, va a levantar el eferico, de peque de portería, se que de mente, que le corresponde, levantar a Tamayo, levanta el eferico, anda a rebel izquierdo, recubrándose la pelota, aquí por parte, primita, vea, primita, ahí tenemos la prima, la familia aquí, emaneca la global, el eferico, señores, aquí desde la Tebaida, transmite el fútbol, su revisión, a través del canal C, INC, para el departamento del Quindío, y el norte del Valle, va a levantar la global, el eferico arriba, prondizando por el underbel, izquierdo va a Cardona, Cardona con el eferico, dejando la pelota atrás, para que se emaneque ahí, por parte de la misma Castro, Castro con el eferico, apoyando la global atrás, buscando la maridón de Valencia, Valencia con el eferico, arriba, prondiza, buscaba la maridón de Cardona, meita en pierna, recupera muy bien allí, la jugadora, Gaviria, Gaviria con el eferico, entregando la pelota arriba, buscando la maridón de Castro, emaneca ahora, quien emaneca ahí, Azcaro, arriba Jara, dejando la global, para que se emaneque, por parte de González, abriendo el campo, arriba, quería buscar la maridón de Moncayo, que no comprende, se recupera ahora, por parte del equipo, amarelo, se emaneca la global, Triviño con el eferico, dejando la pelota para Ruiz, ahora para Valencia, Valencia abriendo el campo, entrega mal, recupera el blanco, pelota arriba, para Moncayo, Moncayo con el eferico, dejando la pelota en corto, para que se emaneque, ahora por parte de la misma Cárdenas, Cárdenas con el eferico, dejando la mitad del terreno, el juego buscando la maridón de Caro, Jara, mejor con el eferico, Prondiza, abren el campo, buscan la maridón de Caro, balón largo, a un costado, lanzamiento lateral, Bavimin de Franca, va a haber sustitución aquí, se va del terreno de juego, camisa 16, Londoño, creo que sale sentida la niña, Londoño, en el terreno de juego, camisa 16, se va sentida Londoño, ingresa Cañas, con la camisa número 5, ingresó la prima de Alamopri, al terreno de juego, camisa 5, la niña Cañas, al terreno de juego, cuando hay una jugadora allí, sentida, tiempo de protección, transmite el fútbol, su revisión, tiempo de visitar la superforcha, de Vicente Young, allí, vía al Valle, está la superforcha del Quindío. Bueno, perfecto, televidentes, amables del fútbol, su revisión, retornamos pues, al municipio de la Tebaida, cuando hubo un pequeño tiempo aquí, cuando se solicitó un tiempo, para hidratarse en aquí, estas grandes baluartes, señores, cero por cero, el marcador hoy, desde el edén tropical, del departamento del Quindío, agradados con la compañía, de la doctora Patricia Huitrago, Giraldo, nuestra alcaldesa deportiva, señores, emaneca la global, se mueve nuevamente, el esférico, arriba, empalmando, muy bien allá González, llega muy bien, Tamayo se queda con el esférico, saca de uno, emaneca la global, se levanta la global, se emaneca el esférico, arriba la global va, la niña Cardona, la hija de la alcaldesa, se quería escapar, señores, picaba por el andar, y el izquierdo se le porta, la global lanzamiento lateral, pinta, 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 como buena jugadora, tiene buena, buena constitución, para enfrentar, señores, y picar, arriba, irse, adelante, con la pelota, señores, buscando el campo contrario, la niña, Valentina Cardona, Buitrago, la hija de nuestra alcaldesa, la alcaldesa deportiva, la alcaldesa deportista, señores, va a levantar la global, la alcaldesa del deporte, vamos a ver, hay una niña sentida allí, tiempo de protección, balón fue al rincón, para el tiro de esquina, a nombre de la Superforja allí, vía al valle del viejo Vicente, John, abrazo cordial gente, se va a levantar el esférico, por parte del equipo, del guindío fútbol, culo del blanco, con el esférico arriba, se levantaba González, balón que flote, llega muy bien allá, la niña Cañas, Cañas con el esférico, escándalo pelota arriba, buscándalo, martinando allá, de caro, carito, le patrullaba en el camino, muy bien allí, la niña Martínez, viéndola global, a lanzamiento lateral, movimiento de Franca, se maneja el esférico, va a caro, con el esférico, levantando, se entra la global, flota el esférico, le pone el pecho a la brisa, y a la misma Valencia, recupera Cañas, Cañas con el esférico, prende la moto, Cañas en el circo, lo mayor, entregando la pelota en corto, para que la maneja Higuita, Higuita con el esférico, arriba, buscando la maridón de Jara, Jara devolviendo para Higuita, Higuita que la tiene, profundiza, busca la maridón de la niña, demarcada con la número 7, se trata de Cárdenas, se pierde la global, atrás realiza la cobertura, muy bien, Arias, entrega en la mitad del terreno del juego, mueve la pelota Jara, dejando la pelota, para que prenda a su compañero, equipo arriba, prontizamos la global, buscamos la maridón de allá, de la misma Lugo, que prontizaba, se queda muy bien, Tamayo con el esférico, para el despegue de portería, va a levantar el esférico, levanta la global, maneja el equipo de ASSC, el amarelo con el esférico, va, la jugadora Castro, Castro con el esférico, rechazando Jara, Castro que profundiza, buscamos la maridón de allá, de Valentina, Cardena, Cardona, Mecor, revienta en el esférico allí, la niña Cañas, desviéndola, que lo va a lanzamiento lateral, Maymín de Franca, que le corresponde levantar el equipo amarillo, de ASSC, de Armenia, Taradmigde, el fútbol servicio. Mónica, la que la cual se recupera el esférico, por parte del equipo blanco, el Quindío Fútbol Club con el esférico arriba, empalmaba Cardena, balón profundo, quería poner a picar allá, su compañero, equipo Moncayo, se recupera por parte del amarelo atrás, seguida con el esférico Arias, Arias con el esférico, la tiene, la pisa, la contiene, la maneja, la misma, la duerme, apoya la global atrás, con su canservera Correa, que empalma, pierna derecha, entregando la pelota para que la maneje Jara, Jara con el esférico, mitad del terreno del juego, dejando la pelota arriba, buscando la alemana González, González, promundiza la global, sale muy bien allí, Tamayo, se queda con el esférico, dice tranqui, tranqui, despeque, de portería, saque de migda, que le corresponde levantar a Tamayo, por parte del equipo de ASSC, dice el amarillo, va a reventar Tamayo, va a despecar Tamayo, levanta pierna derecha, balón surcando el infinito, atravesando la línea, victoria del terreno del juego, ponían a picar allá, vale, Valentina Cardona, le patrulla en el camino, revinta la global, se recupera el esférico, ahí, qué buena jugadora, está el muchacho, marcado con el número 9, Castro, está en todas, dejando la pelota para Valencia, quería llegar Jara, Valencia, abriendo el campo, dejando la pelota arriba, bajando la maridón de Triviño, se levanta muy bien Correa, le roba escalones, Salvinto se cuelga de la global, le dice tranqui, tranqui, despeque de portería, que le corresponde levantar a la niña Correa, por parte del equipo del Quindío, fútbol, club transmite el fútbol servicio. Cañas con el esférico arriba, va dejando la pelota, prende la moto, muy bien allá, va caro, 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 centrando la global, llegando, Moncayo, Moncayo con el esférico, muy bien abajo, sale Tamayo, le desestabilizan allí, se quinda con el esférico, cuando suena la campana aquí, llegando el equipo del Quindío, fútbol, club peligroso, minde por el andar, y vio al izquierdo, aquí transmite el fútbol, sur visión. Mucho físico, mucho físico, tiene la niña Valentina Cardona, mucho físico, se nota que viene de familia deportista, señores, mucho físico, demasiado inquietante por la punta izquierda, vale, Valentina Cardona, tiene toda la razón, Pedrito, tienen que buscarla, acompañarla más, buscarla más, entregarle más el balón, porque con ese físico, y ese, esa calidad y categoría, que se le ve como futbolista, esta niña, tienen que aprovecharla más, señores, señoritas, perdón, vamos a ver el balón, está quieto, fuera del terreno del juego, aquí transmite el fútbol, sur visión, orgullosamente hoy, desde el municipio de la Tivaida, que hermoso escenario, Pedro Pablo, con la ayuda de Dios, si Dios nos la presta, estaremos aquí, en diferentes eventos, un orgullo, un escenario, para mostrar con orgullo, agradecimiento, a nuestra ex gobernadora, la doctora Sandra Paola, Hurtado Palacios, hombre, por la inversión maravillosa, que hizo para el deporte, por brindarnos estos escenarios, donde nos da orgullo, y satisfacción, venir a disfrutar, y a llevarles, la emotividad, relatarle, y llevarle las emociones, del fútbol, a través de, Sur, Visión, Televisión, Pedro Pablo, Gordillo, gerente. Bueno, perfecto, retornamos aquí, hombre, estamos disfrutando, una deliciosa, super forcha, aquí, en compañía, del viejo 80, Young, el viejo Vicente, Young, ahí, no olviden, la mejor forcha, del departamento, y quizá, la del país, la encuentran allí, vía el valle, en la super forcha, de, el viejo 80, Young, el balón allá, por el andar, y el derecho, un costado, lanzamiento lateral, movimiento de Franca, y le corresponde, levantar al equipo amarelo, de ASSC, el equipo amarillo, se va a levantar, la global, lo va a hacer efectivo, la misma, niña, Gacheta, dejando la pelota, para que se maneque, entre el cuarto, con pometo propio, recupera el blanco, entrega, se recupera nuevamente, el esférico, prende la moto allá, está la niña, Castro, demarcada con la número 9, le pone en freno, pone en freno, se recupera la global arriba, quien reventaba, era Gaviria, buscando la maritona allá, de Castro, pierde la global, se recupera, va Valencia, Valencia, con el esférico, levantando la cabeza, mirando por donde la tiene, la pisa, deja la global atrás, para que la maneque muy bien allí, Castro, Castro con el esférico, buscando la maritona, la jugadora de la martada, con la número 23, Ruiz, Ruiz arriba, para Valencia, para Mundil, San Andrés, Andrés, Central, en palma la global, desde media distancia, le pega con potencia, allá, territorio, Valdío, señores, exigían aquí, acá la niña, Tamayo, señores, balón de miado, a territorio, Valdío, despegue de portería, que le corresponde levantar a Tamayo, transmite el fútbol, su revisión hoy, con el alma y el corazón, señores, para todo el departamento del Quindío, y norte del Valle, desde el Edén Tropical, del departamento del Quindío, nos, nos han, recibido muy bien, últimamente aquí, en el municipio de La Tebeira, ya hemos ya, tiempito, hombre, disfrutando de los diferentes escenarios, de este Edén Tropical, nos cobijan demasiado bien aquí, ahora, y ahora con, alcaldesa, amante del deporte, con más ganas, aquí, estaremos, colocándoles, humilde, humildemente, nuestro, nuestro estilo, nuestro humilde garganta, nuestro humilde talento, para disfrutar con la gente bella, no solamente de La Tebeira, sino del departamento del Quindío, y norte del Valle, a través del fútbol, observación, patrullamos allí, llegaba, la niña Sánchez, de pie a la global, balón de pie, vamos a ver, nos indica ya el señor Rodríguez, que hay lanzamiento lateral, movimiento de Franca, que le corresponde levantar al blanco, dejan la pelota arriba, buscaban a González, la alemán, la alemana González, pierde la global, le entregan la pelota arriba, ahora, buscan la maritante Cardona, Cardona va, Cardona, vale, vale, Cardona, hombre, pinta, pinta, pinta Cardona, arriba, profundizaba, levante la cabeza, Valencia, se recupera ahora por parte de Ruiz, ataca el amarelo, deja en la pelota, para que la maneje Castro, Castro con el esférico, en Gacono, muy bien allí Correa, dice tú, tranqui muchachos, tranqui, tranqui, de pie que de portería, saque de meta, que le corresponde levantar a la niña, Correa, transmite el fútbol, su visión, marcador cero, para el equipo amarillo, el amarelo de ASSC, cero, para el blanco, blanco, Quindío, fútbol club, cero señores, transmite el fútbol, su visión, emaneca la global, arriba, empalma el esférico, Rasantia, Paco, débilmente empalmaba la niña, de marrecada, con la número 12, que ingresa al terreno de juego, va Velázquez, muy bien la pelota, en manos de Tamayo, va a haber sustitución, aquí un momento, va a ingresar, Vero Cruz, va a ingresar, Vero Cruz, con la camisa 18, va Cruz, la niña Verónica Cruz, Cruz con la camisa 18, los cambios aquí, y se va Lugo, demarcada con la camisa número 10, por parte del equipo del Quindío, fútbol club señores, transmite el fútbol, su visión, descansa Lugo, ingresa Cruz, al terreno de juego señores, cero por cero, el marcador ha quedado sentido allí, la señorita demarcada, con la número 23, la niña Ruiz, hay tiempo de irnos a disfrutar, de una superforcha allí, vía el valle, allá donde el viejo 80, Vicente Young, abrazo cordial, viejo 80, la forcha que canta del viejo 80, la forcha del cantante, Chente Young, abrazo cordial, mi hermano, transmite, el fútbol, su revisión. Gracias. 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 perfecto, retornamos, se reanuda, las incidencias aquí, en la cancha sintética, orgulloso, orgullo, orgullo para los tevaidenses señores, orgulloso soy, en la apertura de este maravilloso, hermoso, increíble y sensacional escenario deportivo que tiene la Tebaida para la práctica del fútbol, señores. Ahora sí, escenario. Ahora no hay disculpas por parte de la liga, de los diferentes entes, administradores del deporte en el Quindío para no sacar avante, para no impulsar grandes eventos, grandes torneos de fútbol. Aquí está esta maravillosa cancha, señores. La Tebaida se vistió de gala. Emaneca la global. Creo que van a desplazar el estadio por mucho tiempo, Upeya. Extraordinario. Felicitaciones, felicitaciones para todos los tebaidenses, hombres, por este hermoso escenario deportivo. Esta maravillosa e increíble cancha sintética a la cual estamos haciendo apertura el día de hoy. Prende la moto, va Caña, cierra el camino. Balón a lanzamiento, lateral ingresó. Espina, camisa 26 por parte del equipo amarelo también. Ingresa la niña Espina, camisa 26 aquí al terreno de juego por parte del equipo de ASSC. Se fue la niña Cardona, demarcada con el número 19. Vale Cardona, Valentina Cardona. Emaneca la global Castro. Cambiaron el esquema de juego. Cómo no, vamos a ver. Creo que se van a oxigenar. De igual manera, la niña Cardona estaba inquietando demasiado el campo. Le faltó algo de compañía, pero a no ser de que la estén oxigenando, señores. Emaneca la global, el esférico arriba. Movía la global, Caro Andaribé, el derecho, balón de piado. A lanzamiento, lateral movimiento de Franca, que le corresponde levantar el equipo amarelo. Se va a levantar la global, lo va a hacer efectivo allí Jiménez. Michel. Michel Jiménez va a levantar camisa, 18, balón a lanzamiento, lateral. Ingresa Vanessa Arias al terreno de juego. O sea, la 9 y la 6. Ingresa la niña, demarcada con la número 6 también de apellido Arias. Vamos a ponerle, Vane. 16 o 17. 17, Vane, Vane. Bueno, perfecto. Vamos a dejarla aquí en el teleprompter. Camisa 17. Arias. Vane. Vanex Arias. Camisa 17. Ingresa al terreno de juego por parte del equipo Albo. El equipo blanco. Del Quindío Fútbol Club, señores. El blanco blanco. Aquí transmite el fútbol. Servición reventando allá. Muy bien, Correa. Recuperando Castro. Buscaba la maridón de Valencia. Se recupera el eférico aquí por parte de Cruz. Cruz con el eférico abrindo el campo arriba. Buscando la maridón de la misma Vanessa Arias. Vane. De vía la global. A lanzamiento lateral. Maneca el amarelo. Se maneca la global por parte del equipo. Amarillo arriba. Ponían a picar a Valencia. Patrullaban el camino. Balón de miedo. A lanzamiento lateral. Manecimiento de Franca. Se levanta la global. Se maneca el eférico por parte del equipo. Amarillo arriba. Castro levantaba la cabeza. Miraba por dónde. Empalmamos la global. Se recupera el eférico. Entrega la pelota para que se maneque ahora. Por parte de la misma Cruz. Arriba. Prondizando la global. Andarriba izquierdo. Es que la global revienta la saga del equipo. Amarelo se recupera la global. Atrás por parte de la misma Higuita. Higuita con el eférico. Entregando la pelota en corto para que la maneque Cruz. Cruz arriba. Prondizando la global. Busca la humanidad de la alemana González. Entrega atrás. Deja la pelota ahora para Jara. Jara. Jara con el eférico levantando la cabeza. Mirando por dónde. Dejando la global atrás para que se maneque por parte de la misma Cruz. Cruz abriendo el campo. Buscando la humanidad de Cañas. Cañas. Atrás. Dejando la pelota para Cruz. Cruz que la maneca. Pierna surda. Arriba. Prondizando. Busca la humanidad de Jara. Ahora para que la maneque allá González. González con el eférico. Atrás. La pelota para Jara. En la mitad del terreno de juego. La armadora. Empalma. Armando la jugada. Arriba. Prondizando. Buscando la humanidad de Cruz. Cruz con el eférico. Dejando la pelota para que empalmara muy bien. Ahí a la misma Jara. Balón fácilmente. A manos de la niña Tamayo para el despeque de portería. Vamos a ver. Despeque de portería. Saque de meta. Que le corresponde levantar a la niña Tamayo. Aquí por parte del equipo de ASSC. Emaneca la global. Recupera la niña Cañas. Se entrega mal. Llega allá. Muy bien Cruz. Poniendo a picar a Caro. Caro. Va a Caro. Va a Caro. Va a Caro. Va a Caro. Patrulla. Muy bien allí Castro. Se queda con el eférico. La tiene. La pisa. La contiene. La maneca. La cuida. La duerme. Gira el cuerpo. Pisa la global. En palma. Piga en la maridón de la misma. Caro. Balón. Al lanzamiento lateral. Movimiento de Franca. Transmite el fútbol. Servición. Para todo el departamento del Quindío. Y norte del Valle. Manecándose la pelota. Castro con el eférico. Volviendo para Valencia. Valencia con el eférico. Poniendo a picar a Castro. Castro. Castro con el eférico. Enganchando arriba. Izquierdo. Prende la moto. Prende la moto. Prende la moto. Qué bien. Buena, buena, buena jugadora. Ahí la niña Castro. Camisa nueve. Desintra la global. Flute del eférico. Recupera la saga del equipo. Albo. Profundizando. Inquietando. Arriba. Prende la moto. Castro. Y comprenden bien ahí. Con Valencia. Emane que la global. Ahí. Esta es Cruz. Arriba. Buscando la maridón de Velázquez. Devolviendo para Cruz. Abre el campo. Arriba. Ponen a picar a Caro. Anda a nivel derecho. Balón que se demorda. Al lanzamiento lateral. Movimiento de Franca. Que le corresponde levantar al equipo amarelo. Transmite el fútbol. Subición. Dirección general. Pedro Pablo Gordillo. En la cámara. El lente más rápido del suroccidente colombiano. El heredero del clan Gordillo Producciones. Paver Gordillo. Y en el relato. Este es su servidor. Amigo de siempre. Lidiego Cañas. Quien le recuerda que lo que el mundo necesita es paz. Amor y alegría. Y esto lo conseguimos disfrutando del buen fútbol. Y de igual manera se consigue con administraciones amantes. Querendonas del deporte. Porque el deporte dignifica. Hace ser maravillosos. Y aquí en la Tebaida. Sí. Que vamos a disfrutar de la fiesta del deporte. Gracias a la doctora Patricia Huitrago. Giraldo va a levantar la global. Buen viento. Buen amar. Aguramos los mejores éxitos en este camino. En el cuatrenio de marcado para la administración de la doctora Patricia Huitrago. Giraldo. Que Dios me la bendiga. Alcaldesa. Emaneca la global. El esférico arriba. Manecando la global. Y a Cañas. Decando la pelota arriba. Buscando la maridón de Cruz. Rechazan el esférico. Va a Valencia. Decando la global. Empalmó el esférico. Sin embargo allí Ruiz. Decando la pelota. Mucho más arriba. Se recupera el esférico. Por parte. De la misma. Con Calle. Empalmando la pelota arriba. Buscando la maridón de Gaviria. Recuperándose el esférico. Bajara. Decando la pelota para Cruz. Cruz con el esférico. Prontizando la global. Buscando la maridón de Velázquez. Velázquez con el esférico. Ahí puede estar el primero. Cruz. El primero. Balón al fondo. Adentro. Gol. Del Quindío Fútbol Club. Camisa 18. Cruz, cruz. Cruz, cruz. Por el andar y ver el central. Empalma la global a media altura. Venciendo la humanidad allí. De tamaño que no tuvo nada que hacer. La global adormece allí. El marcador se abre aquí. Uno. Tiene el blanco. Blanco. Quindío Fútbol Club. Seguro para el amarelo. ASSC transmite el Fútbol Survisión. Bueno, perfecto. Retornamos aquí cuando se va a efectuar sustitución por parte del equipo blanco. Blanco del Quindío Fútbol Club. Creo que se va González. Natacha González. Camisa 8. Natacha González se va del terreno. El juego la alemana González. Ingresa con la camisa número 20. Betancourt. Betancourt. Camisa 20 al terreno. El juego marcador. Uno para el blanco. Blanco. Quindío Fútbol Club. Sigro. Para el amarelo. ASSC. En la primera parte. Señor marcador. Uno por cero. A favor del blanco. Blanco. Emaneca se rechaza. La global. Caro arriba. Prondizando. Poniendo a picar. A la jugadora. Velázquez le pone el pecho a la brisa. Le obstruía en el camino. Balón de vía. No lanzamiento lateral. Movimiento de franca. Jara. 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 Dejando la pelota atrás para Velázquez. Ahora para que la maneje Cañas. Cañas con el bérico. Entregando la pelota para Jara. Jara con el bérico. Levanta arriba. Déjala global atrás para Velázquez. Velázquez con el bérico. Levantando la cabeza. Mirando por dónde. Le patrullaba en el camino. Balón de vía. No lanzamiento lateral. Que le corresponde levantar al blanco. Aquí la tenemos. Sí, señor. Cómo no. Se va a efectuar. Al terreno de juego. Se va Frank. Vuelve al terreno de juego. Franco. Que sabe. Descanso la niña. Franco. Y se va la niña. Demarcada con el número 29. Teribiño. Del terreno de juego. Señor. Este lo admite. El fútbol survisión hoy. Desde el edén tropical del departamento del Quindío. Municipalidad de la Tebaida. Balón profundo de territorio. Valdío. Despeque de portería. Saque de meta. Que le corresponde levantar a Tamayo. Aquí transmite el fútbol survisión. Para todo el departamento del Quindío. Y norte del Valle. Va a levantar la global. Despeque de portería. Que le corresponde levantar a Tamayo. Van a levantar el esférico. Balón al círculo mayor. Rechaza a Millón allí. La misma cara. Decando la pelota arriba. Prondizando. Cierra el camino. Recuperándose la pelota. Millón aquí por parte de la misma Jiménez. Michelle Jiménez. Decando la global. Atar. Revienta la saga del equipo amarelo. Recupera Cañas. Va la niña Cañas con el esférico. Recuperando la pelota. Valencia. Y una niña sentida. Y hay una baluarte. Una jugadora sentida. Tiempo de protección. La jugadora ha quedado sentida. Franco. Señores. Quien ingresa. Quien acabó de ingresar nuevamente al terreno del juego. Estaba en zona de oxigenamiento. Ingresa nuevamente. Ha quedado sentida. Tiempo de protección aquí. Tiempo para disfrutar de una rica forcha allí. En la Superforcha del Quindío. Vía el Valle. Allá donde el cantante. El viejo chente. Vicente. John. Abrazo cordial para toda la familia. Para todos los colaboradores allí de la Superforcha. Vía el Valle. Que Dios los bendiga. Y mil gracias por ese maravilloso producto. Producto tipo exportación. La mejor forcha del país. La tiene Vicente John allí. Vía el Valle. Bueno, perfecto. Televidentes amables del Fútbol Survisión. Aquí el señor Vladimir Rodríguez. Ha hecho sonar el silbato para indicarnos que la película en la primera parte ya... Ha terminado la primera parte con un marcador parcial. Uno para el equipo del Quindío Fútbol Club. Sino para el amarelo de ASSC. Señores, transmiten el Fútbol Survisión. Vamos a un breve descanso. No se muevan. Ya retornamos. Perfecto. Televidentes amables del Fútbol Survisión. Retornamos pues a la cancha sintética del Edén Tropical del Departamento del Quindío Municipio de la Tebaida. Balón a la mitad del terreno de juego. Aquí Vladimir Rodríguez ha hecho sonar el silbato para indicarnos que la segunda parte aquí ya... Arrancó. Manecando la pelota el equipo amarelo. Que profundiza la global. Arriba profundiza en el esférico. Pone la pica a la jugadora de mercado con el número 13. Arriba se profundiza para la global el esférico. Anda a nivel central. Vamos a ubicarnos aquí. Estaremos referenciando sustituciones para la segunda parte, señores. Maneca el esférico. Al lanzamiento lateral movimiento de Franca quedado sentido. Un jugador allí transmite el Fútbol Survisión. Cuando presenciamos aquí es el gol del colombiano allí. El partido que gana el equipo español, el Real Madrid. Seis por cero. A el español, señores, con un gol de James Rodríguez. Demarcado con la número 10. El orgullo colombiano, señores. El tercero. El tercero convertido por James Rodríguez. Tremendo zapatazo. Allá pierna zurda. Allá al parante de la mano zurda. Pone a adormecer la global James Rodríguez para el tercero del Real Madrid. Que hoy ganó 6 por cero ante el equipo. Es el español, señores. Maneca la global aquí. Volvemos a el estadio. Campo sintético del municipio de la Tebaida. Aquí hay una falta, señores. Cobro de tiro libre. Se va a levantar la global, transmite el fútbol sobre visión, señores. Se va a levantar el eférico para parte del equipo de Albo. Va a reventar Jara. Ah, no. Esa es Velázquez. Camisa 12. Revienta la global arriba. Buscando a la maridona. Jugador demarcado con la número 20. Betancour. Recepciona. Muy bien allí está Mayo. De pique de portería. Balón elevando a la mitad del terreno. El juego arriba. Buscando a la maridona de Valencia. Recupera. Mete la testa. Muy bien Cañas. Rechaza el equipo amarelo. Arriba. Prondizaba la global. Quien reventaba a Ruiz. Buscando la maridona. Mucho más arriba de Castro. Castro con el eférico levantando la cabeza. Mirando por dónde. Arriba Prondizaba la global. Llega la gente. Hermoso seguidor del deporte. Patrón. ¿Qué tal? Aquí en el municipio de Alatebaida. Acompañando a estas chiquillas. Extraordinario encuentro, señores. Valió la pena. Valió la pena pagar esos 15.000 dólares, señores. Para ingresar a este escenario deportivo hoy. En la apertura de este extraordinario campo escenario deportivo. Que será segne para grandes torneos aquí en el municipio de Alatebaida. Arriba. Por poco llega el segundo. Cierra muy bien abajo. Costa Macho. Allá está Mayo. Acorta el peligro. Empalmaba a Arias. Vanessa, señores. El balón se va. Arriba. Se va muy elevado. Como queriendo bajar la nube. A territorio baldío. De peque de portería. Que le corresponde levantar al equipo ASSC. El amarelo cuando suena la campana. Aquí por poco llega el segundo, señores. Transmite el fútbol. Survisión. Ahora con el esférico arriba. Brindo el campo buscando al maritón de Vanessa. Vanessa, Vanessa. Arias con el esférico. Uy, se lengua a la otra. Estabillea a Vanessa allí, señores. Rechaza la saga del equipo amarelo. Señores, balón de enviado. Quien rechazaba allí era la misma Martínez. Mónica Martínez. Quien debía lanzamiento lateral. Ahora el balón a territorio baldío. Espeque de portería. Saque de menta. Que le corresponde levantar a Tamayo. Uno por cero el marcador aquí a favor del blanco blanco. El Quindío Fútbol Club. Le revienta la global al equipo amarelo. Arriba. Buscamos al maritón de la jugadora. Demarcada con la número dos en palma. Manuel Perico. Arriba por un disán. Se levanta la global tramite el fútbol. Survisión, señores. Quien movía ya. Quien busca manera. Era higuita. Se recupera la global moviéndose. Y la pelota arriba por parte de la misma Betancur. Abriendo el campo. Adicando la pelota ahora para que se maneje ahí. Por parte de Cruz. La autora del tanto deja la global atrás para Vanessa. Vanessa Arias con el perico. La tiene. La pisa. La suaviza. Entregando la pelota para que la maneje ahí a la niña. Cañas arriba. Prondizando la global. Buscando la militante Velázquez. Le rechazan el perico. Le recupera la global por parte del amarelo. Maneca el equipo. Amarelo atrás. Realiza la cobertura. Muy bien. Aquí jugador demarcado con la número 21. Señores. Palón a lanzamiento. Lateral Gaviria era quien desviaba. Lateral. Movimiento de Branca que le corresponde levantar a la niña. Cañas por parte del equipo. Albo arriba. Buscaba el maridón de Vanessa Arias. Probundiza la global. Llegaba Velázquez. Cerraba el camino. Muy bien. Allí. Jugador demarcado con la número 16. Martínez debiendo la global. Lanzamiento lateral. Movimiento de Branca. Le corresponde al blanco. Blanco lo efectúa Cañas. Dejando la pelota para Jara. Jara con el esférico arriba. Buscando la militante Velázquez. Pone a picar a Jara. Jara con el esférico. Dejando gente en el camino. Evade arriba. Cierra. Muy bien. Realizándose la cobertura. Señores. Transmite el fútbol. Su visión. Franco. Desviaba la global. Vamos a ver quién metía pierna allí. Recupera ahora por parte de la misma Cañas. Recuperando la pelota Valencia. Hace un 8. Prende la moto Valencia. Va Valencia. Qué buena jugadora. Qué buena jugadora Valencia. Abre el campo. Arriba. Buscando la militante de Castro. Castro con el esférico. Pierde la global. Recuperando el blanco. El blanco. Blanco. Entrega arriba. Busca la militante. Dejara. Ahí está la armadora del equipo blanco. Abriendo el campo. Descando la pelota. Arriba. Poniendo peicar a Betancur. Betancur con el esférico. Levantando la cabeza. Arriba. Brondiza la global. Entregando la pelota para Vanessa. Arias. Arias. Con el esférico. Le patrullaba el camino. Muy bien allí. La misma Sánchez. Pao Sánchez. Paola Sánchez. Desviando la global. Al lanzamiento lateral. Movimiento de Franca. Que le corresponde levantar al blanco. Blanco. El equipo del Quindío Fútbol Club. Atrás. Recupera Jara. Jara con el esférico. La tiene. La contiene. Jara. Jara. Impacta. Balón de Viado. Aterritorio. Y Valdío. Despeque de portería. Que le corresponde levantar a Tamayo. Transmite el fútbol. Subrevisión. Aprovechemos aquí. A nombre de la Superforcha. La mejor forcha del departamento del Quindío. Allí. Vía el Valle. Aquí de la Tebaida. Vía el Valle. Está la Superforcha. Allá donde el cantante. El viejo chente. Vicente Young. Abrazo cordial. Para ello. La Superforcha nos marca. El. 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 8 minutos. Ya 8 minutos. De la parte 2. El marca. El marca. El marcador. Aquí nos indican que uno tiene el blanco blanco. que indio fútbol clube signo para el amarelo ASSC ha quedado sentida la baluarte demarcada con la camisa número 5 la niña caña quedó sentida la familia quedó sentida la mopri quedó sentida la mopri aquí hay un cobro de tiro libre hay una falta señores, cobro lanzamiento lateral mejor que le corresponde levantar aquí a la misma Vanessa Arias dejando la pelota arriba poniendo a picar a Velázquez prende la moto Velázquez, le desestabilizan allí se recupera la global arriba por parte del equipo amarillo ospina, ospina dejando la pelota mucho más arriba, buscando lo meditando de Castro Castro con el perico dejando la pelota atrás buscando lo meditando allá de la jugadora demarcada con la camisa número 3 empalmamos la global metían pierna y una falta mostraron acrílico amarillo aquí a ver para la jugadora demarcada con la camisa número 15 no la tenemos aquí ya pero ya lo estaremos referenciando mostraron acrílico amarillo aquí a la jugadora demarcada con la número 15 vamos a ver ya lo estaremos referenciando aquí como oís le dicen por aquí nos dicen que oís oís le dijo aquí el señor Rodríguez no te vas a hacer coger odio Daniela oís nos dicen aquí sus compañeras Morales Daniela Morales Danielita Morales mostraron el acrílico amarillo aquí el señor Rodríguez le dijo no te vas a hacer coger odio muchachona balón de piado y ve que tal y más patrón a lanzamiento lateral movimiento de franca saludando por aquí a la quinta seguidora del fútbol en el edén tropical del departamento del Quindío municipalidad de la Tebaida levantan arriba ponen a picar a Velasque Velasque por el andar y el izquierdo prende la moto Velasque prende la moto la tiene la pisa la suaviza la quieta engancha le pone freno apacigua se recupera la global por parte de Ruiz dejando la pelota arriba recupera Cañas cintra el esférico Cañas atrás se recupera el esférico va Arias dejando la pelota para que la maneca y Gaviria ponen a picar a Castro Castro con el esférico la tiene va sola contra el mundo cuatro cuatro defendiendo uno atacando Castro Tarastavillea se va a larga la global a un costado lanzamiento lateral movimiento de franca que le corresponde levantar a Valencia por parte del equipo Amarelo se maneca el esférico entregan la pelota para Castro Castro con el esférico prendiendo la moto va a centrar pierna derecha le patrulla en el camino allí llega muy bien Morales erraba el camino vamos a ver que nos indican creo que hay una falta señores cobro de tiro libre que le corresponde levantar al equipo Amarelo vamos a ver que noticia aquí el señor Vladimir Rodríguez vamos a ver que noticia el señor Rodríguez hay una falta sí señor cobro de tiro libre que le corresponde levantar al equipo Amarelo va a levantar la global tenemos a Castro frente a la global de igual manera Franco va a pegar Castro y queda sola Castro ahí la niña Castro la señorita Castro frente a la global tres cuatro nenas allí edificando el muro mano la barrera conformado por cuatro en palma Castro balón cerrado arriba se levantaban señores swing a la campana por poco llega el empate aquí se levantamos ahora creo jugador demarcado con la número dos el pae del equipo Amarelo levantaba allí por poco llega el empate señores transmite el fútbol sobre visión levantan el epérico arriba promundiza la global recuperándose el epérico por parte del equipo Alba promundiza la global tenga la pelota para que la maneje Valencia Valencia con el epérico picó muy bien allá la misma Sánchez Pau metían piernas sobre la humanidad de Valencia hay una falta señor cobro de tiro libre que le corresponde levantar al equipo blanco lo va a ser efectivo jugador demarcado con la número cinco vamos a ver tenemos a Caña no va Jara va la niña Jara a impactar la global entregando la pelota en corto para que la manejara ya Morales oís Morales dice la autoridad mayor aquí el señor Vladimir Rodríguez un momentico señorita afanadora es con el pito descansa aquí vamos a ver sustitución descansa Gaviria ah se cortó Levaná a prestar los primeros auxilios aquí ha salido lesionada de su mano derecha aquí la niña Gaviria demarcada con la camisa número veintiuno por bordo del equipo Albo del Quindío Fútbol Club balón al rincón para el tiro de esquina que le corresponde levantar al blanco blanco quien vio que envió Fútbol Club va a ser efectivo Velázquez camisa 12 ingresa nuevamente Gaviria el terreno el terreno del juego va Velázquez perfil derecho pierna diestra balón abierto allá llegando Oís Morales le rechaza muy bien allí la niña Sánchez hay una falta señores para admitir el fútbol su revisión así así me la referenciaron aquí sí Oís listo corazón no era del Valle Oís a Morales no la conocimos en Palmira Oís ve es de Tuluá con razón Oís ve que sabía que era paisana ve Oís se va a levantar la global se va a levantar el perico transmite el fútbol su revisión hay un cobro de tiro libre que le corresponde levantar al blanco blanco el Quindío Fútbol Club tenemos allá a Jara de igual manera Caro Jara 13 Caro 11 para impactar la global se toma la respectiva distancia ingresa González nuevamente la alemana González la mona González la alemana al terreno de juego vamos a ver quién descansó descansó Velázquez no Vanessa Arias descansa Vanessa Arias camisa 17 vamos a ver allá tenemos a Caro de igual manera Jara para impactar Jara pierna derecha balón elevado queriendo bajar la nube a territorio Valdío despeque de portería saque de menta que le corresponde levantar aquí hasta mayo yo le veía cara como el paisano ahí Pedro claro ya la conocí por allá en Tuluá la conocí comiendo majar blanco y pasándolo con champú veo y va a levantar la global mitad del terreno de juego levantan la cabeza es con todo respeto y con todo el cariño que nos inspiran estas lindas chicas regalándonos esa película maravillosa llamada fútbol es el lindo y digno regalo a la pupila de todos los que estamos presentes aquí en la cancha sintética del edén tropical del departamento del Quindío o municipio de la Tebaida encajona Tamayo saca pierna derecha palón a la mitad del terreno del juego se recupera la global pelota arriba Cruz descaba la pelota en la mitad del terreno de juego buscaba la maritana de Adek Jara le metían pierna le movían la palanca iban a la carne señores hay una falta cobra de tiro libre que le corresponde levantar a Velázquez aquí por parte del blanco blanco va a levantar la global por parte del equipo de King Dios Fútbol Club se va a levantar el esférico va Velázquez pierna derecha impactar la global arriba balón al área de Candela profundo en Cajona muy bien allí Tamayo dice tranqui tranqui despeque de portería transmite el fútbol servicio bueno perfecto les recuerdo que estamos a nombre de la superforcha la mejor forcha del Quindío la encuentra usted de ahí de la Tebaida vía al Valle allá abajito de la Tebaida vía al Valle está la superforcha allí donde el viejo 80 Vicente Young abrazo cordial para toda la familia hermosa allí que disfruta a través de la pantalla chica del canal CNC del fútbol subvisión hoy desde la cancha sintética de la Tebaida señores emaneca la global moviéndose el perico realizando la cobertura rechazaba Ruiz llegaba muy bien González la alemana indican que hay una falta señores cobros de tiro libre que le corresponde levantar al albo al blanco blanco al blanco blanco Quindío fútbol club dice que con el pito el señor Rodríguez aquí Vladí va a levantar la global tenemos ahí a Jara de igual manera Velázquez las encargadas de los cobros pelota quieta Velázquez Jara Velázquez 12 Jara 13 le va a pegar Velázquez pierna derecha balón abierto arriba se levantaba muy bien allí la misma Cardona balón ese desviaba vamos a ver a lanzamiento lateral de Franca cerrando el camino muy bien allí a niña espigada demarcada con la número 13 desviando la global ahí al rincón para el tiro de esquina que le corresponde levantar al blanco blanco a Velázquez camisa 12 a levantar la global pierna derecha el perfil diestro ingresa nuevamente al terreno del juego Triviño la niña Triviño va Velázquez pierna derecha balón abierto 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 llegaba arriba se levantaba Jara flota la global revienta la saga del equipo amarillo le pone el pecho a la brisa hay obstrucción aquí hay una falta señores cobro de tiro libre ahí Oís Oís cometía la falta Oís me indican que hay una falta aquí Oís hay una falta cobro de tiro libre Oís Morales tiro libre que le corresponde levantar al equipo amarelo revienta la global Pau Sánchez arriba balón profundo flota la global llega allá Morales Oís dónde está la bola dónde está la bolita dijo Oís recuperando el equipo amarelo moviendo la pelota Castro Castro con el esférico por un disando la global dejando la pelota arriba en palma muy bien exigen allí a Correa se gana el aplauso del respetable público y desvía la global al rincón para el tiro de esquina y cobra ahí rápidamente a riesgo desvían la global muy bien allí palón lanzamiento lateral movimiento de franca Londoño que ingresa nuevamente señores suena la campana por poco llega el empate aquí pero muy segura ya Correa balón cruzado a territorio baldío de Peque de portería saque de meta que le corresponde levantar a la misma Correa extraordinario partido el que se ha jugado aquí Valencia valió la pena y no pregúntele que a Olmedardo ¿cierto Olmedardo? valió la pena haber venido a disfrutar pagar esos 15 mil dólares para ingresar a este escenario deportivo a disfrutar de soberbio y extraordinario encuentro sí o no Olmedardo a buen señor enmaneca la global allá despegue de portería saque de menta que le corresponde levantar a Correa va a levantar Correita dejando la pelota por el sector derecho arriba buscando la maritón de su compañero de equipo llega Castro cierra el camino se recupera la global muy bien arriba quería picar la misma caro por el andar y al izquierdo le patrullamos en el camino balón de pie lanzamiento lateral dejan la pelota atrás para que la maneje Cruz Cruz con el aferrico buscando la maritón de Jara Jara arriba Velasquez Velasquez cierra el camino muy bien Pau Sánchez reventando la global evacuando el peligro recuperando la pelota Cañas Cañas dejando la pelota para la alemana González que le desvían la global al lanzamiento lateral movimiento de Franca ahora para que la maneje Jara Jara con el aferrico dejando la pelota arriba buscando la maritón de González atrás para Jara Jara con el aferrico engancha la pisa arriba puni a picar González González con el aferrico arriba prontizando la global le patrullan el camino le roban el aferrico se recupera la global aquí rápidamente por parte del equipo Amarelo por Mundíx en el aferrico andar y el derecho entregan ahora en tres cuartos campamento el propio Valencia la 10 las que les digo Valencia Valencia la calidad Valencia dejando la pelota para que se maneje ahí por parte de la misma Gachetá Gachetá con el aferrico entregando la pelota arriba por Mundíx en el aferrico poni a picar a Gaviria balón profundo fácilmente a mano de la misma correa para el despeque de portería saque de meta aquí transmite el fútbol de su visión va jugadora demarcada con la 14 aquí nuevamente Moncayo al terreno de juego en la zona en el reverbero va a ver quién abandona ya estaremos referenciando aquí cuando se queda Correa con el aferrico aprovechemos a nombre de la superforcha allí del viejo Vicente Young vía a el valle para marcarle el tiempo de juego transcurrido ya oíganlo 22 minutos ya 22 minutos de la parte segunda el marcador uno para el blanco blanco quindío fútbol club seguido para el amarelo o el amarillo de AS SC amarillo y rojo se va la jugadora demarcada con la camisa número 20 sale del terreno de juego Betancur creo se va al descanso Betancur ingresa nuevamente Moncayo con la 14 al terreno del juego aquí sus compañeros le aplauden el respetable público también todos disfrutando de la gran película del fútbol hoy de Teledén Tropical del departamento del Quindío mil gracias mi alcaldesa mil gracias mi doctora Patricia Huitrago Giraldo nuestra alcaldesa la alcaldesa del deporte en el Quindío que Dios la bendiga alcaldesa mil gracias por la especialidad y la invitación a compartir con la familia bella de la Tebaida de este extraordinario encuentro y de esa película hermosa maravillosa llamada fútbol lleva a levantar como dijo un amigo por ahí una de las dos cosas que más nos gusta hacer en la vida disfrutar del fútbol si o no Almedardo ah bueno papá que dice Almedardo así es muy amable para el andar y verse entrar arriba frondizan ponían a picar a caro esa es la emotividad eso es lo lindo de la fiesta del fútbol si o no une aro eso Joaquín Emilio nos pusieron por aquí ya levanta la que lo vale el eférico muchas gracias Don Bernardo eso es lo bonito hombre la integración maravillosa que encontramos los grandes amigos la gente bella que se encuentra en los diferentes campos deportivos en nuestro hermoso terruño llamado Quindío y sobre todo aquí en la Tebaida el Eden Tropical del Departamento del Quindío y ahora con alcaldesa amante del deporte ay Dios mil gracias señor se levanta la global felicitaciones y éxitos para nuestra alcaldesa la doctora Patricia Huitrago va a levantar Patricia Huitrago Giraldo va a levantar la global el eférico arriba se entra en el eférico primero sonaba el silbato del señor Rodríguez levantaba la banderola la maquinaria y le dijo estás pillada muchachona te pillaron en posición irregular hay un cobre de tiro libre que le corresponde levantar aquí a el equipo Albo a el amarelo mejor el equipo amarillo revienta ya Sánchez Pavo Sánchez poniendo a picar a Valencia Valencia con el eférico la tiene la pisa la suaviza la contiene la misma la duerme mira con quién engancha Maga abre arriba busca la maridón de sus compañeros de equipo recuperando la pelota Jara evacuando el peligro abriendo el campo dejando la pelota arriba buscando la maridón de Moncayo prende la moto Moncayo anda arriba al izquierdo arriba estará Caro dejando la pelota arriba buscando la maridón de su compañero de equipo la frena la pisa la frena deja la global atrás para que se maneje ahora por parte de la misma Arias Arias con el eférico abriendo el campo poniendo a picar allá a González va González entra la global se cuelga muy bien allí Tamayo se queda con el eférico y dice tranqui tranqui despegue de portería transmite el fútbol sobre visión revienta la global la niña Cañas aquí transmite el fútbol sobre visión desde la Tebaida señores recuperando la pelota Valencia abriendo el campo buscándolo meditado de la niña demarcada con la camisa número 11 Guacheta dejando para Valencia le cerraba el camino muy bien allí Cañas debía la global lanzamiento lateral mueve la pelota ya Valencia sale de bordo a la global lanzamiento lateral movimiento de Franca y le corresponde levantar al equipo amarelo transmite el fútbol sobre visión va a levantar el esférico moviéndose la global aquí por parte de Gaviria abriendo el campo arriba poniendo a pecar a Moncayo deja la pelota ahora para Caro en la mitad del terreno de juego querían buscar a Jara se recupera la global se maneja el esférico por parte de la misma Martínez Martínez con el esférico empalmando la global arriba promedizando el esférico buscando la maritón de sus compañeros de equipo quien reventaba allí era la jugadora marcada con la número 23 Ruiz recupera la global por parte del blanco blanco en la mitad del terreno el juego arriba busca la maritón de Velázquez recuperando la pelota Jara maneja la global conduce pierna derecha gira el cuerpo balón atrás abre en el campo busca la maritón de Cañas Cañas con el esférico dejando la pelota para Jara ahora arriba levantando la cabeza mirando por donde maneja la global prende la moto Jara prende la moto Jara prende la moto Jara va Jara 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 le patrullaban el camino se le va a alargar la global despeque de portería saque de meta que le corresponde levantar a la misma Tamayo se va a levantar el esférico por parte del equipo amarelo de ASS se transmite el fútbol su revisión a nombre de la superforcha del viejo ochente Vicente Young allí vía el valle la mejor forcha del Quindío Velázquez en palma balón de viando a territorio y baldío despeque de portería saque de meta que le corresponde levantar aquí a Tamayo transmite el fútbol servicio va Treviño 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 le cierra el camino cerraba el camino Gaviria balón despeque de portería que le corresponde levantar a Correa se va a levantar la global Correa frente al esférico para reventar desde su propia cabaña va a levantar Correa empalma el esférico recupera la global aquí por parte Martínez dejando la pelota para que se maneque ahora Guachetá abriendo el campo buscando la maridón de Treviño va Trevi 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 entregando la pelota para Valencia atrás ahora para Guachetá Guachetá con el esférico levantando la cabeza mirando por donde Guachetá con el esférico prende la moto pierna derecha arriba deja la pelota para que llegara muy bien allá Castro le va a corte la global recuperándose el esférico ahora en tres cuartos campamento contrario se prende la moto anda Arribel Ruiz con el esférico arriba por el andar Arribel izquierdo le patrullaban el camino le roban la global va Jara poniendo piquera González González con el esférico la tiene la pisa la suaviza la contiene engancha evade prende la moto anda Arribel derecho se filtra arriba encajona muy bien Tamayo y dice tranqui tranqui de pegue de portería saca de una pierna derecha balón surcando el infinito la mitad del terreno de juego transmite el fútbol sur visión Arriba ponen a picar vamos a ver se prende la moto para el andar y el derecho levanta la cabeza mira por donde le patrullaban el camino y viene allí cañas de igual manera Gaviria de Piana global allá al rincón para lanzamiento de esquina lanzamiento lateral mejor levanta el equipo amarelo deja la pelota para Valencia entregando la pelota en corto buscando la malignona de su compañero equipo la tienen la pisa apoya la global ahí Valencia Valencia con el esférico recuperando la global evita que la pelota se desborde ahora sí se desbordó la global lanzamiento lateral movimiento que le corresponde levantar al equipo amarelo vamos a ver creo que va a haber sustitución aquí vamos a ver hicieron un cambio se fue Morales se fue Oís la mandaron a descansar Oís ingresa nuevamente Cárdenas al terreno de juego demarcada con la camisa número 7 mandaron mandaron a oxigenar te mandaron a descansar Oís ¿verdad Oís? mandaron al descanso Oís ingresa nuevamente Cárdenas al terreno demarcada con la camisa número 7 esta es Jara Jara le va a pegar engancha Jara se profundiza perfila la global va arriba Cárdenas palona al fondo adentro gol 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 del Kim Díos Fútbol Club camisa 7 el as bajo la manga lo tenía guardado allí el profe vamos Wilmer López señores la envió el terreno de juego a eso le ingresó para que aumentara el marcador aquí 200 200 el blanco blanco Quindío Fútbol Club cero para el amarelo ASSC transmite el fútbol servicio para el canal CNC todo el departamento del Quindío y norte del valle camisa 16 Londoño ingresa nuevamente Londoño descansa caña descansó la mopri descansó cañitas ingresa Londoño con la camisa número 16 nuevamente el terreno de juego por parte del equipo blanco que gana dos goles por cero transmite el fútbol su visión cuando transitamos ya sobre 32 minutos de la parte segunda a nombre de la super forja la mejor forja del Quindío vaya disfrútela allí vía el valle allí donde el viejo chente el cantante chente vicente young transmite el fútbol su visión y yo moralito a la niña morale la conocí en en tuloa besión no para ir comiendo majar blanco y pándolo con champú oís cierto oís a bueno abrazo guardial para toda la gente del valle también no si se nos quedó en el avión en el vuelo charter el balón vamos a ver una baluarte al terreno el juego ha quedado sentido allí esta niña tiempo de protección tiempo de disfrutar de la deliciosa super forja del viejo vicente young allí vía el valle el la el vía el Bueno, perfecto, se reincorpora esta baluarte, pues. Ya la efectuaron ahí. Ah, no, la trasladaron a un costado para efectuar los primeros auxilios, señores. Se reanudan las incidencias aquí. Pero qué buen partido. El que estamos observando, el que estamos disfrutando el día de hoy, señores. A través del Fútbol Survisión, Canal CNC, para todo el departamento del Quindío y Norte del Valle. Emane que la que lo vale el esférico, aquí moviéndose la pelota. Les cuento, pues, de verdad, estamos disfrutando de un buen partido, Ix. Téngalo por seguro que aquí hoy todos estamos disfrutando de un buen encuentro. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Aquí para el Fútbol Survisión, regálame su nombre, por favor. Andrés. Venga, viejo Andrés, ¿cómo ha visto el partido? Visión del Compromiso, ¿cómo lo ha visto, Andrés? Ah, no, muy bueno, excelente. ¿A quién acompaña? ¿Qué equipo? A mi hermanito que juega ahí con la de amarillo. Ah, el equipo ASSC, el equipo amarelo. A la hermanita, ¿y cómo se llama la hermanita? A Michelle Jiménez. Ah, Michelle Jiménez, muchas gracias. A la 18, perfecto. Muchísimas gracias y bienvenido, Andrés, a la información del Fútbol Survisión. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto, está la gente bella que nos acompaña. Esto es lo que hace la fiesta del fútbol. La fiesta linda y hermosa del fútbol, señores. Uniéndonos. En integrándonos aquí con toda la gente bella en los diferentes municipios. Seguidores del fútbol. Acompañando hoy a nuestra alcaldesa, la alcaldesa del deporte en el departamento del Quindío. La alcaldesa de la Tebai, de la Edén Tropical. La doctora Patricia Huitrago Giraldo. Bendiciones para mi doctora, hombre. Y agradecimiento por la invitación. Emanece a la global. Va Castro, va Castro. Prende la moto, Castro. Le patrullan. Rechaza a la global. Muy bien allí, la misma Velázquez. Atrás, la pelota se maneja por parte del equipo amarelo. Se recupera la global. Levanta, mira con quién la tiene. La pica, se engancha. En la mitad del terreno del juego. Entregan la pelota arriba para que la maneja Ruiz. Ruiz con el esférico, ataca el amarillo. Se recupera ahora por parte del blanco. El blanco con el esférico y con la pelota para que la maneja está Jara. Jara con el esférico arriba, poniendo y usando la global, poniendo Piquero González. Llega muy bien allá. La misma Velázquez. Sole muy bien abajo. Corrasante Tamayo. Evacúa el peligro. Se recupera ahí Valencia. Empalmaba Gaviria. Balón arriba. Prende la moto. No, la deja de enviar. La misma Sánchez Pau. Pau con el esférico levantando la cabeza. Entregando la pelota para Valencia. Valencia con el esférico. Conduce la global. Abre el campo con Pau. Pau arriba. Sánchez. Entregando la pelota arriba, dice el señor Rodríguez. Sigan, sigan muchachas. Aquí no pasa nada. Continúen muchachas. Prende la moto. Eca arriba Cárdenas. Cárdenas buscándolo, maritando allá de la misma. González. Rechaza Tamayo. Deja la pelota para Pau. Pau Sánchez con el esférico. Se queda Jara con el esférico. Jara recuperando la global. Roba Jara. Dejando la pelota para que se maneje ahora por parte de la misma Moncayo. Devolviendo para Jara. Jara con el esférico. Mirando con quién. Abriendo el campo. Arriba. Prendizando la global. Dejando la pelota arriba para que pique muy bien allí. La misma Velázquez. Levantando la cabeza. Mirando por dónde ponían. Más picar también allá. A Caro. Recuperando. Moncayo. Dejando la pelota para Jara. Jara con el esférico. Levantando la cabeza. Mirando por dónde. Abriendo el campo. Buscando la meridón. Jugadora Londoña. Demarcada con el número 16. Devolviendo para Jara. Se le quedó corto. Recuperando la pelota. Valencia. Valencia con el esférico. La tiene. Engancha. Evade. Prende la moto. Valencia. Entregando la pelota en corto. Arriba. Buscando la meridón de la misma. Castro. Quería buscar nuevamente a Valencia. Le patrulla en el camino. Se queda Castro con el esférico. Gira el cuerpo. Protege la global. Entrega. Mucha maestría. Lo que tienen estas muchachas, hombre. Ahora. Nuevamente para Castro. Centrando balón. Anda a nivel central. Le pone el pecho a la brisa. Se levantó. Muy bien allí. Jugador de marrecada. Con la número 11. Gachetá. Perdía la global. Se recupera el esférico. Caro. Dejando la pelota arriba. Buscando la meridón de Moncayo. Moncayo que se queda con el esférico. La tiene. Conduce. Pierna derecha. Dejando la pelota para Carlos. Sector derecho. Andaribiel derecho. Allá por el carril derecho. Va Caro. Dejando la pelota para González. Devolviendo para Caro. Caro con el esférico. Entregando la pelota en corto. Ahora. Abren el campo. Ponen a picar allá la jugadora de marcado. Con la número 18. Cruz. Cruz con el esférico. Buscando la meridón de Jara. Llega Carito. Pierde la global. Se recupera el esférico. Aquí por parte. De la niña Martínez. Hay una baluarte. Sentida allí. Tiempo de protección. Dice aquí el señor Rodríguez. Transmite el fútbol. Survisión. Bueno. Quedaba sentido allí Moncayito. Señores. Se van a reanudar las incidencias. Aquí creo que va Moncayo. El descanso ha quedado sentido. Moncayo. Ingresa. Vanesa. Arian nuevamente al terreno del juego. Con la camisa número 17. Arias. Vanesa. Se va Moncayo. Sentida del terreno del juego. Señor. Cuando transitamos ya. Sobre 38. Nuestro crono crono. 38 de la parte. Segundo marcador. Dos para el blanco. Blanco Quindío. Fútbol Club. Seguido para el amarelo. ASSC. Se levanta la global. El descanso. Con la mitad del terreno del juego. Recuperándose la pelota ya. Profundizado la global. Velázquez dejando la pelota. Para que la marcara. La misma Cárdenas. Entregando para Caro. Caro arriba. Profundizado la global. Quería buscarlo. Marina ya. Recuperando la pelota. Cárdenas. Cárdenas. Con el descanso. Levantando la cabeza. Mirando por donde. Que la global atrás. Trasmanejándose la pelota. Por parte de Karen. Palmado en la global. Balón. Cruzando territorio. Valdío. Suena la campana aquí. Por poco llega el tercero. Señores. Transmíter. El fútbol. Survisión. Cuando entramos ya. En la parte agónica. De la parte segunda. Señores. Transmíter. El fútbol. Survisión. Van a reventar la pelota ya. En la cabaña. En el arco. Cubierto en la cabaña. Cubierto por la misma. Tamayo. Revienta en la global. Se levanta. Valencia. Recuperado aquí. Jara. Rechaza muy bien Velázquez. Arriba por donde. Sando la global. Poniendo. Picar muy bien a Cárdenas. Cárdenas con el Férico. Arriba por donde. Saba con la misma. González. Le patrullaban el camino. Balón de veado. Lanzamiento lateral. Movimiento de Franca. Levanta. El equipo amarelo. Mal lanzamiento. Le corresponde ahora. El blanco. Repone el blanco de costado. Ah no. Se va a reiterar el cobro. Lo va a hacer efectivo aquí. Pau. Pau Sánchez. Va a levantar la global. Transmite el fútbol. Servición señores. A través del fútbol. A través del canal CNC. Para todo el departamento. Del Quindío y Norte del Valle. Arriba por donde. Sala global. Cierra en el camino. Llega muy bien González. Evacúan el peligro. Señores. Abren el campo. Dejan la pelota arriba. Para que la marcaran muy bien allí. Empalmamos la global. Se movía el esférico. Y como la pelota. Mucho más adelantada. Buscando la maritante. Ruiz. Recupera la pelota ahora. Por parte de Cárdenas. Dejando la pelota. Para Jara. Jara con el esférico. Abriendo el campo. Dejando la pelota arriba. Quería buscar la maritante. González. Se recupera. En la saga del equipo. Amarelo. Prenden la moto. Anda arriba. El central. Señores. Empalman el esférico. Centro. La global. Se recupera muy bien. La pelota aquí. Se queda ahí. Velázquez con el esférico. Velázquez levantando la cabeza. Mirando por donde. Dejando la pelota. Para que la manique. Van esa áreas. Arias. Arias. Atrás. Deja la global. Arriba. Querían buscar la maritante. Su compañero. Equipo demarcado con la número nueve. Empalmamos la global por Mundizán. Mucho más arriba. Arias. Por el andaribel. Derecho. Balón que se deborda. Lanzamiento lateral. Movimiento de Franca. Y le corresponde levantar a Vanessa. Vanessa Arias. A levantar la global por parte del equipo. Albo. Aquí transmite el fútbol. Su revisión. Aquí transmite el fútbol. Su revisión. Señores. A nombre. De la Super Forage. La mejor Forage en el departamento del Quindío. Allí donde el viejo Vicente Young. Vía al Valle. Está la Super Forage. La mejor del Quindío. Panecándose la pelota. Jara, 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 jara. Vierde la global. Entregan ahora para que la manique. Valencia. Valencia con el perico. Buscando la maritante de la chiqui. Arriba para Valencia. Valencia con el perico. Levantando la cabeza. Mirando por donde. Abriendo el campo arriba. Poniendo picar a Sánchez. Sánchez con el perico. Camisa 4. Va corrasante. Se haga sapo. Muy bien. Allá Correa. Dice tranquilos. Aquí no pasa nada. Despegue de portería. Saque de Mita. Que le corresponde levantar a Correa. Estamos ya en la parte agónica. En las postremerías del encuentro. Señores. Transmite. El fútbol sobre visión. La pelota. La mitad del terreno. El juego. Círculo mayor. Jara abriendo el campo. Poniendo picar a la jugadora. Demarcada con la número 16. Londoño. Londoño con el perico arriba. Ponía picar a González. González con el perico. Entregando la mente para Londoño. Londoño. Levanta. Mira con quién la tiene. Gira el cuerpo. Nuevamente para González. Londoño. Pierde la global. Llega Jara. En palma. Pierna derecha. Balón a Vasco. Que recepciona Tamayo. Para el despegue de portería. Suena la campana. Aquí señores. Transmite el fútbol sobre visión. Vamos a ver qué nos indica aquí. Retornamos pues. A la Tebaida señores. Edén tropical del departamento del Quindío. Disfrutar de esta maravillosa película. Llamada fútbol. Levanta Velázquez. Cobro de tiro libre. Aquí. El señor Vladimir Rodríguez. Ha hecho sonar el silbato. Para indicarnos que la película. No, 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 no. Vamos. Culminó. Finalizó. Terminó. Ha terminado la película con un marcador final. Dos para el blanco blanco Quindío Fútbol Club. Ciro para el amarelo ASSC. A través del fútbol sobre visión. Hoy. Desde el edén tropical del departamento del Quindío. En la apertura de este maravilloso escenario deportivo. Que será sede de maravillosos y extraordinarios eventos deportivos. No solamente en el municipio. No solamente municipales. No solamente del municipio. Sino también del departamento. Nos vamos a otro punto de la información. Ya retornamos. Bueno, perfecto. Nos encontramos con la profe Kelly Ovalle. Directora técnica del equipo de ASSC. Que hoy cae ante su similar Quindío Fútbol Club 2x0. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida al noticiero CNC. Hola, muchas gracias. Creo que estos encuentros son muy importantes para el crecimiento del fútbol femenino. El fútbol femenino acá en la región lleva trabajando cerca de ocho años. Y se reunieron hoy dos grandes equipos. Dos equipos con características muy especiales. Dominio técnico. Niñas que tienen grandes condiciones. Del equipo Quindío Fútbol Club. Hay niñas que han llevado el proceso de selección Colombia. Al igual que el equipo de ASSC de Colombia. También hay niñas que han llevado el proceso de selección Colombia. Y a ir a probar en una selección. A probar. Entonces, son jugadoras que tienen muy buenas condiciones técnicas y físicas. Y que hoy nos regalaron un buen encuentro. Sí, como lo dice la profe. Extraordinario encuentro. Sobre todo un espectáculo maravilloso. A quien estuvimos la oportunidad de presenciarlo el día de hoy. Referente al campo. Un escenario deportivo que nos deja la antigua gobernadora. La doctora Sandra Paola. ¿Cómo lo ve usted? Profe, para lo venidero. Ante lo que es referente al deporte o al fútbol femenino. Yo creo que esa clase de escenarios es la que necesita todo el departamento. Y la ciudad. Nosotros tenemos ejemplos de esto. No muy lejos. En la ciudad de Medellín. Donde uno, cualquier cancha que va a ir y ve de barrio. Es una cancha sintética. Y eso le ayuda mucho al deporte y más al fútbol. Porque los deportistas tienen un buen espacio donde pueden entrenar. Donde uno puede hacer unos trabajos específicos. Y donde uno puede llevar al tope las capacidades de un jugador. Entonces yo creo que digamos la cancha excelente. El espacio que le brindan. La oportunidad que le dieron hoy a la niña de jugar. También es algo muy importante. Porque el fútbol femenino necesita empezar a recibir ese reconocimiento. Y a que le abran más espacios. Creo que es una lucha que se ha llevado a cabo a nivel nacional. Y por la que pelean muchas selecciones en Colombia. Y por la que pelean muchos clubes a nivel femenino que tienen un reconocimiento. Y necesitamos también que en el departamento del Quindío. Las mujeres empiecen a recibir ese trato especial. De que nos abran los espacios. Nos presten los medios para poder llevar adelante un proceso adecuado con las niñas. Porque creo que en el departamento del Quindío hay mucho talento. Pero necesitamos también las herramientas para poder trabajar ese talento. Ya que toque usted el tema. El fútbol femenino en el departamento del Quindío. ¿Qué viene para la categoría femenina en lo referente al fútbol aquí en el departamento? Bueno pues a nivel de liga ya llegó la invitación de ahí torneo sub-17 y sub-20 organizado por la de fútbol. A nivel nacional se juega algo que es muy reconocido en toda Colombia que es la Copa Claro. Y también la Prelibertadores. De pronto los que no tenían conocimiento. Estos dos equipos fueron a representar el año pasado al departamento del Quindío. Con sus propios esfuerzos, sus propios recursos. Fueron a representar el departamento del Quindío a la Prelibertadores. Entonces vemos que es un proceso que aunque nos ha costado de fuerza a nosotros. Como de pronto las mismas deportistas buscar sus propios recursos. Buscar ayudas con sus padres. Bueno desarrollando diferentes actividades para poder llevar adelante. Sacar adelante su equipo. Lo que construyen las niñas con las escuelas. Gracias a Dios por ejemplo ASC de Colombia es una escuela que se pudo organizar. Que ha recibido el respaldo del profesor Edier. Que he estado siempre pendiente de las niñas. Desde sacar del proceso adelante. Pero entonces no son... De pronto darle a conocer a la gente que no son dos clubes que aparecen de la noche a la mañana. No, son dos clubes que vienen trabajando muchísimo año. Que llevan los dos procesos largos. Y que han salido en muchas ocasiones a representar el departamento del Quindío a nivel nacional. Que han tenido también un reconocimiento importante a nivel nacional. Hay una semilla en el fútbol femenino de sembrada. Y lo que queremos es seguir trabajando fuertemente para que empiece a florecer. Para que salga nuevamente una jugadora de selección Colombia a representarnos. Hablando también de eso. En el equipo de Quindío Fútbol Club ya fue seleccionada para categoría sub-17. Una niña que es arquera que se llama Erika. Entonces nosotros vemos que de pronto todo ese trabajo que va a nivel de años empieza a dar sus frutos. Perfecto, profe Kelly. Que Dios la bendiga, buen viento y buen amor. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado pendiente de la transmisión. Por haber venido a abrirnos también estos espacios. Que Dios los bendiga. Gracias. Entramos pues con el profe Wilmer López. Técnico del equipo Quindío Fútbol Club. Profe, ¿qué tal, cómo le va? Balance el compromiso del día de hoy. Pues afortunadamente es bueno el balance de volver a reencontrar el fútbol femenino. Las niñas que habían pasado un proceso de vacaciones larguito desde el 20 de diciembre. Y ahorita volver a reencontrarnos con el nuevo amistoso. Reencontrar las niñas que estaban desvinculadas del club. Y es algo positivo para el fútbol femenino en el Quindío. Bueno, profe, ya para el año 2016 con estos escenarios que nos están dejando los gobernantes. Y sobre todo con estos gobernantes nuevos que ingresan con demasiado espíritu y cariño para el deporte. ¿Qué viene para el fútbol femenino en el departamento del Quindío? Nosotros aspiramos a que sean cosas muy positivas. Creemos y tenemos fe en que ahora con estos nuevos mandatarios, con estos nuevos escenarios, nos van a brindar mayor espacio y mayor oportunidad a estas niñas que han intentado por todos los medios, con recursos propios, por sostener un club. Es difícil, pero yo sé que ahora con esta nueva administración, la administración municipal de la Tebaida, la administración del gobierno central, sé que de pronto vamos a sacar cosas nuevas y vamos a ser mejores en el fútbol femenino. En la Tebaida, sobre todo, demasiado apoyo. Tuvimos la oportunidad de hablar con la doctora Patricia Huitrago Giraldo y es una mujer muy acuciosa y con demasiadas ganas de apoyar el deporte aquí en el municipio, ¿no? Sí, estamos muy comprometidos con ella, ella se comprometió con nosotros y estamos muy entusiasmados de que ella ahorita lidere estas riendas del deporte en el municipio de la Tebaida. Profe, mil felicitaciones, buen viento y buen amor. Muchas gracias. La doctora Patricia Huitrago Giraldo, la alcaldesa del municipio de la Tebaida, de la edad tropical del departamento del Quindío. Hoy, en la apertura de este hermoso escenario sintético que tiene la Tebaida, una mujer muy acuciosa, querendona, apoyadora y seguidora del deporte. Doctora, ¿qué tal la apertura de este maravilloso escenario deportivo? Además, felicitarle. Bueno, muchas gracias, un saludo muy cordial para todos los del canal, un saludo para toda la gente que nos está viendo en este prestigioso programa. Decirles que sí, el compromiso ha sido cultura, recreación y deporte y hoy hemos hecho una preapertura frente al tema de la cancha sintética de la ciudadela deportiva, donde todo el día, desde las 8 de la mañana, hemos tenido diferentes categorías en el escenario deportivo de la Tebaida Fútbol Club. Bueno, perfecto. Como sabemos, ya nos lo había dicho anteriormente, mucho apoyo para el deporte, pero especialmente en este cuatrenio para el fútbol femenino que viene con la administración de la doctora Patricia Buitrago en la Tebaida. Bueno, de verdad que ha sido un compromiso desde la campaña, un apoyo total y absoluto desde la alcaldía municipal, apoyar esta disciplina que si bien sabemos ocupa el tiempo libre de nuestros jóvenes que son bien importantes para el presente y el futuro nuestro, es tenerles deporte, no solamente en fútbol, tenemos voleibol, baloncesto, natación, ciclismo, porque ahorita tenemos un equipo muy bueno que se está organizando en la Tebaida, que es Tropibike, que estamos mirando cómo le vamos a organizar esos escenarios para que ellos puedan hacer ciclomontañismo desde nuestro municipio de la Tebaida y brindarles otras oportunidades a toda esta categoría, que si bien es cierto, es la ocupación y el destino que tiene la Tebaida. Bueno doctora, con el compromiso de apoyar el deporte en general, muchísimas gracias por estar en el noticiero CNC para el departamento del Quindío. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, de verdad que un compromiso que queremos compartir con todos los ciudadanos del municipio de la Tebaida decirles que Patricia Buitrago Giraldo, como siempre les ha manifestado, piensa como hija y como madre y como amiga, donde nosotros necesitamos acompañar a estos muchachos las 24 horas del día, para que estén ocupados, para que esos muchachos tengan una buena educación, unas buenas oportunidades, porque los ejes primordiales son la cultura, la recreación y el deporte, como siempre lo he reiterado, donde nosotros nos estamos invitando para que ellos vengan y se vinculen a estos escenarios deportivos en todo lo que ellos necesiten y vamos a trabajar con los empresarios muy de la mano para que ellos también les hagan el acompañamiento y ese es el futuro de los tebaidenses, hacerle todo el acompañamiento deportivo en todos los escenarios a nuestros muchachos. Con una gran baluarte del fútbol femenino en el departamento del Quindío, Jenny Tatiana Lugo. Hoy se van avante, dos goles por cero ante su similar de ASC. Tatianita, ¿qué tal, cómo le va? Bienvenida al Fútbol Survisión. Balance del compromiso y ¿qué tal el escenario? ¿Cómo viste este maravilloso escenario aquí en la Tebaida? Eso, buenas tardes. No, la verdad el partido como siempre es emocionante, es prácticamente un clásico aquí en el departamento. El escenario es hermoso a comparación a lo que estaba pues primera cancha que hay en el departamento de esta magnitud y está muy bonito. Ojalá se aproveche y se pueda disfrutar de la mejor manera. Me acabo de enterar, licenciada, en educación física, todo lo referente al deporte. Desde la visión de la licenciada, ¿cómo viste el futuro para el deporte femenino en el departamento del Quindío? Pues la verdad es un poco complicado trabajar con mujeres, pero con constancia y dedicación creo que se puede sacar un muy buen futuro y demostrar un buen fútbol a nivel nacional de parte del departamento del Quindío. El apoyo, sobre todo en la Tebaida, ya nos lo reiteró y nos lo dio a conocer la doctora Patricia Buitrago Giraldo, alcaldesa, que va a haber mucho apoyo para el fútbol femenino aquí en el municipio de la Tebaida. En todo el departamento, en la capital y departamentalmente, ¿cómo ha sido el apoyo? Pues la verdad, siendo sincera, franca y precisa, el apoyo solo se apoya cuando se clasifica a Juegos Nacionales o algo así representativo demasiado del departamento. Pero así que apoyen, apoyen, apoyen al 100%, no. Es muy complicado conseguir algún recurso o tener un buen apoyo de parte de la gobernación o la alcaldía. Bueno, perfecto. Ahí, a futuro, confiamos en la voluntad de Dios y en la voluntad de nuestros gobernantes que va a haber demasiado apoyo, sobre todo para el fútbol femenino. De antemano, felicitaciones, buen viento y buen amor. Eso, muchísimas gracias. Ojalá sea de apoyo. Eso, muchas gracias. Y el noticiero CNS, nos encontramos con Erika Arias. Hoy, jugadora de campo, su posición, arquera, una deportista íntegra, preseleccionada por Colombia a representarnos en eventos nacionales e internacionales. Erika, ¿qué tal? Bienvenida al noticiero CNS. Mucho gusto. Mi nombre es Erika Arias. Soy preseleccionada a la selección Colombia Femenina Sub-17 que va a participar ahorita en Venezuela, en el suramericano. Pues he tenido la oportunidad de poder prepararme todos estos años. Mi posición normalmente es portera, pero pues hoy tuve la oportunidad de jugar en el campo con el número 9 todos los días. Sigo entrenando muy duro para poder superar los microciclos que se celebran de ahorita del 1 al 12 de febrero en Bogotá. Igual estamos esperando a que me llamen para poder viajar hacia Bogotá y pasar los microciclos. Bueno, perfecto. Como lo decía, ella es una de las deportistas íntegras que va a tener la selección Colombia porque se desempeña demasiado bien tanto en el arco como en el campo. Erika, de nuestra parte, desearle lo mejor de los éxitos. Orgullosos de buenos quindianos, desearle éxitos y sobre todo que tengas demasiados triunfos allí representando al departamento del Quindío y sobre todo al país. Pues sí, muchas gracias a todos. Les doy gracias al equipo, al club al que pertenezco, Quindío Fútbol Club, a mis técnicos que me han ayudado en la preparación día a día, día, tarde y noche que me he preparado para poderme presentar en las convocatorias que pasaron ahorita el domingo y el lunes. Y pues sí, tuve la oportunidad de presentarme y gracias a Dios pasé y estoy muy feliz y quiero superar los microciclos para poder representar a la selección Colombia Femenina, el Quindío, y darles las gracias a todos por creer en mí y a darle a toda. Erika, para terminar, los mejores éxitos, buen viento, buena mar, demasiada buena suerte, como buen quindiano y sobre todo dentro del medio periodístico del Quindío y estaremos muy prestos a estar pendiente de tus logros y tu desarrollo como deportista. Sí, muchas gracias a ustedes por brindarme la oportunidad de presentarme, de poder exponer mis opiniones y pues nada, como les he dicho antes, a darla toda, a representar al Quindío y a Colombia y a mi gente. ¡Gracias!